Esta es la informalidad y el desorden en la que operaban estas motos colectivo en las inmediaciones del óvalo y guereta. La alta demanda de la gente por este servicio, por la falta de un sistema de transporte público eficiente, ha hecho que estos motociclistas informales busquen reducir el temor vinculado a este vehículo, mediante el empadronamiento y la identificación de los más de 70 motociclistas que conforman el grupo Una Sola Idea Team. Acá uno puede ver tus datos para que el pasajero se sienta seguro. Sí, sí, nos puede identificar. ¿Tu nombre es Joaquín Salinas Velázquez? Sí, mi número de DNI, mi número de placa y un distintivo que dice no soy motero, no delincuente. Pese a estos implementos, saben que siguen trabajando como informales. La identificación o el chaleco aún no están acreditadas o respaldadas por alguna autoridad y todavía recogen a sus clientes en la calle. No obstante, estos motociclistas esperan reunirse con la Municipalidad de Surco y la policía lo más pronto posible, con el objetivo de formalizarse y mejorar sus servicios. Nosotros hemos tratado de hacer un acercamiento voluntario a la Municipalidad de Surco, poder entregarle nuestro padrón con todos nuestros papeles en regla. Ahora también hemos hecho un acercamiento con la Comisaría de Surco. Lo que queremos es formar una red de cooperantes para apoyar en la seguridad del distrito. Aseguran que vienen cumpliendo los requisitos necesarios. Todos cuentan con los implementos de seguridad, como cascos y rodilleras, además de los documentos necesarios como el brevete, la tarjeta de propiedad y el SOAT, que los cubre tanto a ellos como a sus pasajeros en caso de cualquier accidente. Sus servicios son eficientes, económicos y sobre todo rápidos, afirman. El beneficio de llegar puntual a su trabajo. A veces hay trabajo, yo tengo una clienta que, por ejemplo, le descuentan 30 soles por llegar 10 minutos tarde. Entonces, ¿qué le combina a la señorita? Es tener el beneficio de llegar puntual a su trabajo. ¿Estás segura al ir en el vehículo? La verdad sí, yo era una de las personas que tenía más miedo tomarte, por lo que había en seguridad y todo eso, pero la verdad me han demostrado que usualmente que sí. Trabajan muy bien, como le digo, bien responsables. Y a veces necesitamos llegar temprano. ¿El sistema de transporte público no funciona? La verdad que no. ¿Se siente segura al ir en la moto? Sí, me siento segura, realmente. Siempre voy y nunca he pasado nada. ¿Qué le parece? Excelente, realmente, porque el tráfico es terrible. Ajá. ¿Es una buena alternativa? Sí, mucho más rápido, realmente. Nos comunicamos con la municipalidad de Surco para obtener alguna respuesta respecto a la iniciativa de este grupo de moteros que realizan servicios de colectivo. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, no obtuvimos alguna respuesta.